Somos Natividad Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte Es contigo, te interesa, escucha Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos Muy buenas tardes querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7 Gozosos, alegres por estar en la presencia del Señor Experimentando, viviendo junto al pueblo de Dios Junto a ustedes querida audiencia La promesa, la promesa cumplida de que donde dos o más están en el nombre de Jesús Ahí Él está Él está con nosotros porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros Llegamos a esta hora cuando son la 1 y 5 de la tarde Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Gozosos porque no estamos solos Dios está a nuestro lado Su cuerpo, que es la Iglesia Católica Clama, ora, adora, bendice Pide perdón en este momento en cualquier lugar Desde donde sale el sol hasta su ocaso En cualquier rincón del mundo Nuestra Madre Iglesia se une en clamor Para que no nos sintamos solos Sino que estamos unidos a una gran familia Llamada Iglesia Católica La Iglesia Universal Creyendo que estamos en sintonía con el cuerpo de Jesús Su pueblo Decimos, y les invito a ustedes, querida audiencia Que se unan a esta oración Que es una plegaria eucarística Danos entrañas de misericordia Ante toda miseria humana Inspiranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad De paz, amor y libertad Para que todos encontremos en ella Para que todos encontremos en ella Motivos para seguir esperando Para mantener la esperanza Una vez más le damos la bienvenida, querida audiencia Y les agradecemos por estar atintos Las 24 horas del día A la programación que ofrece esta tu emisora Para reportar sintonía Lo podemos hacer al 0424 704 14 30 Vamos disponiendo nuestro corazón Para lo que el Señor nos quiere grabar En lo profundo del corazón Y vamos a una pausa musical Pues escuchando, serviremos amando No estamos solos, querida audiencia Contamos no con una Iglesia solamente aquí En este plano terrenal Sino que nuestra Iglesia es una Iglesia de trascendencia Es una Iglesia que tiene otros hermanitos nuestros Que están en la presencia de Dios Que están en la gloria de Dios Que es la Iglesia triunfante Porque se están gozando De lo esplendoroso, de lo maravilloso De lo grandioso que es estar En la presencia del Dios vivo y verdadero La Iglesia triunfante Y hoy de manera especial Unidos a nuestra Madre Iglesia Celebramos a un gran querido Hombre de Dios San Juan Pablo II Y a Él en este momento le decimos Ruega por nosotros San Juan Pablo II Y hay un grupo de hermanos y hermanas Que dentro de esta Iglesia trascendente Están en la Iglesia purgante Y por ellos también en este momento Le decimos Dale Señor el descanso eterno Gozosos, gozosos y contentos Porque tenemos una Iglesia que nos apoya Una Iglesia que camina a nuestro lado Una Iglesia de la que formamos parte Y por eso le damos gracias al Dios Vivo y verdadero En esta sintonía Meditamos al Santo que estamos celebrando hoy Venimos haciéndolo desde hace unos meses para acá Y le recomendamos querida audiencia La encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II El esplendor de la verdad Hoy vamos a continuar con el numeral 25 El numeral 25 tiene un encabezado extraordinario Y tomado del Evangelio de Mateo Capítulo 28 Versículo 20 Un versículo maravilloso que dice Y que es una promesa dentro de las miles de promesas Que la Sagrada Escritura tiene para cada uno de nosotros Y que estamos invitados a apropiarnos de ella Dice el texto Es aquí que yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo O sea que nunca Abandonará a su Iglesia Que nunca nos abandonará a cada uno de nosotros Estará siempre a nuestro lado Empezamos a compartir el numeral 25 Dice El diálogo de Jesús con el joven rico Continúa En cierto sentido En cada época de la historia Y también hoy Me fascina que en este contexto De lo que él comparte En la encíclica también de San Juan Pablo II Donde él invitó A incorporar Los cinco misterios luminosos del Rosario Él dice en un apartado Y que nosotros lo tratamos de Aplicar Y de sugerir A cada uno de ustedes Querida audiencia Algo Sobre la escucha Y él dice En este mismo contexto La palabra de Dios es para hoy Y para mí Por eso Vuelvo a repetir Lo que como empieza El numeral 25 Dice El diálogo de Jesús con el joven rico Continúa en cierto sentido En cada época de la historia También hoy La pregunta Maestro ¿Qué he de hacer de bueno Para conseguir la vida eterna? Brota en el corazón de todo hombre Y es siempre Y solo Cristo Quien ofrece la respuesta plena Y definitiva El maestro El maestro que enseña Los mandamientos de Dios Que invita al seguimiento Y da la gracia Para una vida nueva Está siempre presente Y operante En medio de nosotros Ve yo esta parte Que dice Que está siempre presente Y operante O sea que siempre está Actuando Presente y operante En medio de nosotros Según su promesa Y aquí Que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo La contemporaneidad De Cristo Respecto al hombre De cada época Se realiza Se realiza En el cuerpo Vivo de la iglesia Tan bello esta parte El hacerse presente Dios En cada generación Y de manera especial Hoy en esta vivencia Nuestra Que nos ha tocado Dice San Juan Pablo II Movido por el Espíritu de Dios Que se manifiesta ¿Dónde? En su cuerpo Que es la iglesia Que es la iglesia católica Que es la iglesia Universal Por esto el Señor Prometió a sus discípulos El Espíritu Santo Que recordará Y que enseñará Los mandamientos Esto lo conseguimos En Juan capítulo 14 Versículo 26 Y al mismo tiempo Sería el principio Fondal de una vida nueva Para el mundo Y este texto Es también De donde emana La fuente Para la vida nueva Del mundo Los mandamientos morales Las exigencias morales Impartidas por Dios En el Antiguo Testamento Y perfeccionadas En la nueva y eterna En la persona misma Del Hijo de Dios Hecho hombre Y aquí les invito Y yo creo Me atrevería a decir Que nuestro querido San Juan Pablo II Hoy en esta celebración De la iglesia Nos invita Porque no es una coincidencia Es una diocidencia Y que bello Lo que viene a continuación Bello y a la vez exigente Dice Deben ser custodiadas Fielmente Y actualizadas Permanentemente En las diferentes culturas A lo largo de la historia Deben ser custodiadas Que Las enseñanzas Fiel Y la sana doctrina De la iglesia Debe ser custodiada Fielmente Y actualizada Permanentemente En las diferentes culturas A lo largo de la historia La tarea De interpretar Ha sido confiada Por Jesús A los apóstoles Y a sus sucesores Con la asistencia Especial Del Espíritu De la verdad Quien a ustedes Los escucha A mí me escucha Con la luz Y la fuerza De este espíritu Los apóstoles Cumplieron su misión De predicar el evangelio Y señalar el camino Vamos terminando Este numeral Y vamos a deleitarnos Con una alabanza Hecha canción Son la 1 y 23 de la tarde Le damos nuevamente La bienvenida Querida audiencia A esta programación especial Que va ofreciendo Las 24 horas del día Tu emisora Radio Natividad 101.7 Alegres, contentos Porque el Espíritu de Dios Nos habla al corazón Sabemos y estamos claros De que hay mucho ruido Ruido externo Pero como hemos dicho En otras oportunidades A veces hay más ruido interior Que impide Que la voz de Dios Resuene en lo profundo Del corazón Y solo el Espíritu De Dios aquieta Solo el Espíritu De Dios Trae silencio Al corazón Para poder Escuchar a Jesús Jesús Que es la palabra De Dios Por eso Les invito Querida audiencia Que nos unamos En esta oración Personal Pero comunitaria Porque se hace Dentro De la iglesia Que es la iglesia De Dios Ven Espíritu de Dios Amor del Padre Y del Hijo Inspírame siempre Lo que he de pensar Renuévame En lo profundo De mi mente Para que pueda Distinguir tu voluntad Lo bueno Lo agradable Lo perfecto Inspírame lo que he de hacer Y evitar Lo que he de decir Y como debo decirlo Lo que he de ver Y oír Lo que he de leer Y escribir Para actuar Con prudencia Y santidad Para que con entrañas De misericordia Trabaje por el bien De mis hermanos Y así poder dar Mayor gloria A su nombre Amén ¿De dónde venimos? Venimos de dar inicio A esta gran aventura Extraordinaria aventura Con el Evangelio Según San Lucas Guiados por el Espíritu De Dios Y Estamos ¿Dónde estamos? Estamos en el capítulo Seis Terminamos En la edición Anterior De este programa Terminamos el capítulo Seis De manera extraordinaria Y hoy nos adentraremos En el capítulo Siete Mensaje bello Extraordinario Maravilloso De la palabra De Dios Y ¿Hacia dónde vamos? La intención Es Conocer un poquito Más El rostro tierno El rostro bello De Jesús Que nos mira Que nos mira Tiernamente A los ojos Que nos mira Como él es Tierno Con mucha ternura Y Pronuncia Nuestro nombre Y pronuncia Una palabra Y me dice Tengo algo Para ti Tengo algo ¿Qué es decir? Y yo le respondo Di maestro Habla señor Que tu siervo Escucha Y preste Mucha atención Querida audiencia Tenemos dos textos Bíblicos Para unir La edición Del programa De la semana Pasada Texto tomado Del evangelio Según San Juan Capítulo 7 Versículos 43 Al 48 San Juan Capítulo 7 Versículos 43 Al 48 Nos dice Jesús En su palabra Se originó Se originó Pues una distinción Entre la gente Por causa De Jesús Algunos de ellos Querían detenerle Pero nadie Le echó mano Los guardias Volvieron Donde los sumos Sacerdotes Y los fariseos Y estos Le dijeron ¿Por qué No lo han traído? Respondieron Los guardias Y aquí Les invito Querida audiencia Que presten Mucha atención Porque lo que viene Es grande Maravilloso Extraordinario Palabra de Jesús Palabra maravillosa ¿Por qué No le han traído? Respondieron Los guardias Jamás Hombre alguno Ha hablado Como este hombre Refiriéndose a Jesús Por supuesto Jamás Hombre alguno Ha hablado Como este Hombre Los fariseos Le respondieron Ustedes también Se han dejado Embaucar ¿Acaso ha creído Alguno de los Magistrados O alguno De los fariseos? Es palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Texto bello Texto maravilloso Extraordinario Y el otro texto Está tomado Del Evangelio De San Mateo Capítulo 13 Versículos 16 Y 17 En la misma sintonía Para enlazar La edición Anterior Del programa Mateo Capítulo 13 Versículos 16 Y 17 Pero Dichosos Sus ojos Porque ven Y sus oídos Porque oyen Pues les aseguro Que muchos Profetas Y justos Desearon Desearon Lo que Ustedes Ven Pero No lo Vieron Y oír Lo que Ustedes Oyen Pero no Lo Oyeron Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera Volverle a leer Esta Cita de San Mateo Capítulo 13 Versículos 16 Y 17 Porque es maravillosa Y que el Espíritu De Dios No la grave En lo profundo Del corazón Porque Dichosos Ustedes Porque Sus ojos Ven Y sus oídos Oyen Pues les aseguro Que muchos Profetas Y justos Desearon Ver Lo que Ustedes Ven Pero No lo Vieron Y oír Lo que Ustedes Oyen Pero No Lo Oyeron Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Extraordinaria Palabra Recuerdan Querida Audiencia Donde Cerramos El Capítulo 6 Angie Recuerda Donde Cerramos El Capítulo 6 Hace 15 Días Atrás Cómo Cierra Y preste Mucha Atención Querida Audiencia Cómo Cierra El Capítulo 6 Este Dato Es Sumamente Importante Cómo Cierra El Capítulo 6 De San Lucas Después Que Jesús Nos ha Enseñado Nos ha Enseñado A Amar A Los Enemigos Maravillosamente Cierra El Capítulo 6 Pero Vamos A dejar La La Pregunta Para El Próximo Segmento Cómo Cierra El Capítulo 6 De San Lucas Vamos A Delectarnos Con Una Alabanza Hecha Canción Nuevamente Le damos la Bienvenida Querida Audiencia Cuando son La 1 Y 34 De La Tarde Quedaba Una Pregunta Pendiente Recuerdan Cómo Terminó El Capítulo 6 Del Evangelio De San Lucas Especial El Señor Como Que Nos Jalaba Las Orejas Porque Aparentemente Pareciera Que A Veces Escucháramos Su Palabra Pero La Oímos Solamente Y Muchas Veces Repetimos Señor Señor ¿Verdad? ¿Recuerdan Cómo Empezaba? Vamos A leerla Textualmente Porque Es Una Palabra Maravillosa Dice ¿Por qué Me llaman Señor Señor Y no Hacen Lo Que Yo Les Digo Todo El Que Venga A Mí Y Oiga Mis Palabras Y Las Ponga En Práctica Les Voy A Decir A Quien Se Se Parece Se Parece A Un Hombre Que Al Edificar Una Casa Acabó Profundamente Y Puso Los Cimientos Sobre La Roca Al Sobrevenir La Inundación Rompió El Torrente Contra Aquella Casa Pero Pudo No Pudo Destruirla Por Estar Bien Edificada Pero El Que Haya Oído Y No Haya Puesto En Práctica Es Semejante Un Hombre Que Edificó Una Casa Sobre Tierra Sin Cimientos Contra La Que Rompió El Torrente Al Instante Se Desplomó Y Fue Grande La Ruina De Aquella Casa Palabra Del Señor Gloria Ti Señor Jesús Como Que El Señor A Nosotros Sus Disípulos Al Final De Todo Su Discurso Especial De Amar A Los Enemigos De Bendigan A Los Que Los Maldigan Etcétera El Señor Nos Invitaba A Estar Muy Atentos Para Ser Obedientes A Su Palabra No Solamente Decir Señor Señor Sino Hacer Su Voluntad Y Que Bello La Manera Como Empieza El Capítulo 7 De San Lucas Empieza En Continuidad San Lucas Movido Por El Espíritu De Dios Concluye Este Capítulo Y Abre El Otro Capítulo Haciéndole La Conclusión Y Presten Mucha Atención Como Dice El Versículo 1 Del Capítulo 7 Cuando Hubo Acabado De Dirigir Todas Estas Palabras Al Pueblo Entró A Cafarnaún Mire Que Bonito Querida Audiencia Como Termina San Lucas El Capítulo 6 Y Como Empieza El 7 Cuando Hubo Terminado De Dirigir Todas Estas Palabras Al Pueblo Entró En Cafarnaún Se Encontraba Mal Y A Punto De Morir Un Siervo De Un Centurión Muy Querido Por Este Habiendo Oído Hablar De Jesús Envió Donde Él Unos Ancianos De Los Judíos Para Rogarle Que Viniera Y Salvara A Su Siervo Estos Llegando Donde Jesús Le Suplicaban Insistentemente Diciendo Merece Que Se Le Conceda Porque Ama A Nuestro Pueblo Y Él Él Mismo Nos Ha Edificado Una Sinagoga Jesús Iba Con Ellos Y Estando Ya no Lejos De La Casa Del Centurión Él Envió A Unos Amigos A Decirle Señor No Te Molestes Porque Yo No Soy Digno De Que Entres Bajo Mi Techo Por Eso Ni Siquiera Me Consideré Digno De Salir A Tu Encuentro Y Presten Mucha Atención Querida Audiencia Aquí Lo Que Va A Decir El Centurión Que Es La Clave De La Continuidad Del Final Del Capítulo 6 Y Entrándonos El Capítulo 7 Mándalo De Palabra Y Quede Sano Mi Criado Mándalo De Palabra Y Quede Sano Mi Criado Porque También Yo Que Soy Un Subalterno Tengo Soldados A Mis Órdenes Y Digo A Este Vete Y Va Y A Otro Ven Y Viene Y Le Digo A Mi Siervo Haz Esto Y Lo Hace Al Oír Esto Jesús Quedó Admirado De Él Y Volviéndose A La Muchedumbre Que Le Seguía Dijo Algo Extraordinario Maravilloso Jesús Y Preste Mucha Atención Angie Querida Audiencia Ustedes Quieren Y Les Invito Ustedes Quieren Escuchar El Piropo Que Jesús El Halago Que Jesús Le Hizo Al Centurión Que Se Lo Mandó Como Recado Y Nos Lo Manda Como Recado A Uno De Nos Otros Si Lo Quieren Recibir Que Bonito O sea Aquí Se Habla De Muchas Palabras Pero Solo Hay Una Palabra De Jesús En El Versículo Nueve Dice Al Oír Esto Jesús Quedó Admirado De Él Y Volviéndose Dijo A La Muchedumbre Que Les Seguía Les Digo Que Ni En Israel Toda He Encontrado Una Fe Tan Grande Esas Son Las Únicas Palabras En Estos Diez Versículos De Lucas Capítulo Siete Que Se Oyen De Jesús Un Halago Un Piropo A Alguien Y Que Se Le Diga Yo Lo Quiero Escuchar Para Mí Y Que Se Le Diga Y Lo Primero Que Jesús Quede Admirándolo Admirándolo Por El Recado Que Él Ha Enviado De Que No Soy Digno Tiene Una Actitud De Humildad Y Reconoce El Poder De La Palabra De Jesús Y Terminando El Versículo Diez Dice Cuando Los Enviados Volvieron A Casa Hallaron Al Siervo ¿Cómo Hallarían Al Siervo Angie Querida Audiencia ¿Cómo Hallarían El Siervo Enfermito Se Moriría Dice Cuando Los Enviados Volvieron A La Casa Hallaron Al Siervo Sano Es Palabra Del Señor Gloria A Ti Señor Jesús Qué Maravilloso Texto Extraordinario Y Como Decíamos Hace Rato Nuestro Querido San Juan Pablo Al Que Hoy Le Decimos Ruega Ruegue Por Nosotros Él Nos Invita A Que Nos Apropiemos De La Palabra De Dios Porque La Palabra Es Para Hoy Y Para Mí Dice Que Cuando Terminó De Haber Dado Todas Estas Palabras Estos Discursos Se Fue A Cafarnaún Y Vamos A Recordar En El Capítulo Donde Jesús La Palabra De Dios En El Capítulo 5 Dice Que Fue A Su Ciudad Donde Se Había Criado En Nazaret Y Recordemos Este Pasaje Vámonos Preparando Y Vayamos Recordando Este Texto Y Vamos A Una Pausa Musical Y Continuamos Decirte Una palabra Cualquier palabra En la Sagrada Escritura Tiene fuerza Tiene poder Tiene contundencia Porque desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Todo nos habla De quien De Jesucristo Y todas las palabras No están ahí De relleno Toda la palabra De Dios Tiene Un mensaje Porque Jesús Es la palabra Del Dios Vivo y Verdadero Y aquí Nos conseguimos Con una palabra Cafarnaún Vayamos A ir Grabando En lo profundo Del corazón En nombre De un pueblo Cafarnaún Y Como decíamos En el segmento Anterior Vamos a ubicarnos En lo que pasó Cuando Jesús Regresó Después de las tentaciones A su A su pueblo Al pueblo De Nazaret Recordemos Entró en la sinagoga Le pasaron el libro Texto bien conocido ¿Verdad? Y al final Dice Jesús Hoy se ha cumplido Esta palabra Claro Está presente La palabra de Dios Y toda promesa Se hace realidad En Jesucristo Por eso Esta palabra de Dios Se ha cumplido Se cumple Y se cumplirá Dice tan bello En el Versículo 22 Y todos Daban testimonio De él Y estaban Admirados De las palabras Llenas de gracia Que salían De la boca De Jesús Bello esto ¿Verdad? Querida audiencia Y todos Daban testimonio De él Y estaban Admirados De las palabras Llenas De la gracia Que salían De la boca De Jesús Pero aquí Hubo un Un quiebre Entre Admirando La palabra De Jesús De Dios Con nosotros Y el hombre Jesús Cuando se quedan Mirando Y dicen Pero Y vamos a continuar Dice ¿No es este El hijo Del carpintero De José? Y Jesús Aquí dice Algo muy bonito Y nuevamente Aparece La palabra Cafarnaún Dice Y él les dijo Seguramente Me van a decir El refrán Médico Cúrate a ti mismo Todo lo que hemos oído Que ha sucedido En Cafarnaún Hazlo también Aquí en su patria Bello esto Que Jesús Hace referencia A este lugar A este pueblo Cafarnaún Y Jesús Como que les Como ellos Están Dudando de él Y le dicen ¿Acaso usted no Es el hijo Del carpintero? Y ya no creen En la palabra De Jesús Porque se quedan Mirando al hombre Dios Al hombre Jesús Y lo rechazan Y entonces Jesús Para como Ponerlos A reflexionar Les dice Ah Ustedes me van a Recordar el refrán Que dice Médico Cúrate a ti mismo ¿Verdad? Hazlo aquí Hazlo aquí Y manifiéstate Para que Para que podamos Creer A grandes podios Como lo hiciste En Cafarnaún Pero esto Es importantísimo Querida audiencia Porque hay una ruptura Entre escuchar La palabra De Dios Admirar La palabra De Dios Pero no creer En la palabra De Dios Y esto Lo empalmamos ¿Con qué? Me dicen Señor Señor Y no hacen Lo que yo Les digo Bello ¿Verdad? Extraordinario Continúa El texto Diciéndonos ¿Qué pasó En Cafarnaún? Ahora sí Jesús dice Ah usted Me van a A reclamar Porque no he hecho Aquí lo que hice En Cafarnaún ¿Y qué ocurrió En Cafarnaún? Ocurrieron Muchas cosas Y San Lucas Quiere unir El 6 con el 7 De esta manera Con este texto Que hace referencia Al poder De la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Dice Y hace La palabra De Dios Es Poder De Dios Dice El versículo 2 Del capítulo 7 Del evangelio De San Lucas Y presten Mucha atención Vamos a tratar De querida audiencia De adentrarnos En esta escena Y si el Dios Bueno permite En el próximo Programa De la próxima semana Lo iremos Desarrollando Pero vamos A dejarlo Pendiente Pendiente Esta palabra Maravillosa Que dice El versículo 2 Vamos a adentrarnos Vuelvo y les Reitero Adentrarnos En esta escena Se encontraba Mal Y a punto De morir Está tan enfermito El siervo Del centurión Que está a punto De De morir Y dice Que era muy querido Por el centurión No era cualquier Sirviente Era un sirviente Bien Querido Como un ser Querido Nuestro Era un ser Querido Habiendo Y lo Y presten Mucha atención Porque lo que viene A continuación Es muy importante Y todo relacionado A lo que venimos Compartiendo Dice el versículo El final del versículo 2 Ah no Versículo 3 Especial Habiendo 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 De Jesús Habiendo El centurión Habiendo Oído Hablar De Jesús El centurión Ha escuchado Que se está hablando Mucho De Jesús De que están Ocurriendo Milagros Acontecimientos Maravillas En torno A este hombre Habiendo Oído Hablar De Jesús Envió Donde Jesús A uno De los A varios Ancianos De los judíos Para rogarle Y Jesús Viniera A sanar Al enfermo Uy que bonito Él Envía A los Que tienen Poder Con su palabra Se puede decir Que son los Los líderes De Del pueblo Los ancianos Los reconocidos Y los envía Para que interceda Por Por él Ante Jesús Y Bello Esta parte Ha escuchado De Jesús Y ha puesto La esperanza En Jesús Pero querida audiencia Si el Dios bueno Permite en el próximo Programa Desarrollaremos Este interesante Tema El poder De la palabra La palabra Que nos lleva A la fe Porque la fe Viene de La predicación Y la predicación Viene por el Anuncio De la palabra De Dios Nos vamos Disponiendo Para ir despidiendo Nuestro programa Y si el Dios bueno Permite Nos estaremos Viendo en una Oportunidad Y nos estaremos Escuchando El Señor Nos bendiga Y nos guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Y tenga Misericordia Que el Señor Nos muestre Su rostro Y nos conceda La paz Agradecemos a ustedes Querida audiencia Por estar Atentos A la mejor Programación Que ofrece Esta tu emisora Radio Natividad Hemos llegado A ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la dirección Del Espíritu Santo Y la protección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Abrazos Y bendiciones Nos veremos En una próxima Oportunidad De la Administradora De la Administradora